La magia ha hecho realidad la llegada de los Reyes de Oriente a los tres núcleos urbanos guilleneros. El cortejo real, que cada 5 de enero recorre las calles de Guillena, está declarado de interés turístico de Andalucía. El séquito real despierta el interés de la ciudadanía local y el de muchas personas de otros municipios. Todos desean disfrutar de esta singular cabalgata viviente. Es la cabalgata más bonita de la provincia. Además, es única y repetible. Tras las escenas bíblicas representadas en cada una de las carrozas, llegaba el júbilo, la música y la esperada lluvia de caramelos. Melchor, Gaspar y Baltasar colmaron de dulces, juguetes y muchos regalos a la multitud que los esperaba cargada de ilusión. ¡Viva los Reyes Magos! Además del cortejo viviente de Guillena, las pedanías celebraron el día 6 sus respectivas cabalgatas. Torre de la Reina y las Pajanosas recibieron a sus majestades con los brazos abiertos. Sin duda, en el Día de Reyes, la magia hace que todo el mundo vuelva a soñar. Hoy es el día de la ilusión para todos, especialmente para los niños. Guillena y sus dos pedanías han recibido por todo lo alto a los Magos de Oriente que prometen volver el año que viene para seguir repartiendo regalos, magia y mucha salud y felicidad a todos sus vecinos y vecinas.